Sí, sí, también a Patricia Castañedas, así es, estamos completamente en directo desde la Basílica Menor de Suyapa. Les muestro imágenes porque ya pues la afluencia de feligreses es bastante baja. Hoy han salido pues las diferentes caravanas que han llegado del interior del país. Hoy observamos imágenes cuando llegamos a este lugar a las 6.30 de la mañana. Muchos ya salían con sus mochilas, con sus maletas, con sus colchonetas también, porque pues han pasado muchos días aquí, incluso hasta tres, cuatro días que han pasado feligreses. Pero vamos a acercarnos aquí a un señor para hablar con él y que nos comente desde dónde viene, amigo. La Libertad de Comayagua. ¿Desde cuándo está aquí? Hoy. Hoy venimos a visitar el visitante de Suyapa. ¿A pagar promesas? Sí, exactamente. A pagar promesas. Como la vez pasada no se pudo por la pandemia, hasta ahora venimos hoy. Llegamos como a las 6, por ahí así, de la libertad. Importante siempre mantener presente la fe, ¿verdad?, entre el pueblo cristiano. Sí, claro que sí, hay que tener la fe al señor y la vida en el de Villapas también. ¿Su nombre, amigo? Jesús Álvarez López. ¿Usted viene solo o con su familia? No, anda en una excursión con la familia ahí. ¿Y a qué hora se van? Yo creo en la tarde, los van a venir como al tipo 5, así por ahí. Muchas gracias, amigo. Bueno, vamos a seguir por aquí, bueno, vamos a seguir por aquí porque ya es muy poca la afluencia de personas que, pues, están en este momento ya frente a la Virgen de Suyapa, pero vamos a escuchar porque han estado rezando un santo rosario. Vamos a escuchar en este momento con nuestro compañero Jarvin para dar parte de este rezo que se da en este momento. Que mi familia socorra a mis hijos en este momento, Virgencita linda. Por eso yo te lo pido de todo corazón, para que me ayudes siempre a perseverar siempre a través de este santísimo rosario con devoción a ti, Virgencita linda. Por eso yo te doy gracias, porque estamos aquí hoy en este día, venerándote, rezándote este santo rosario a ti, Virgencita linda. Gracias por todos los que hemos venido en esa romería, hemos venido en esa excursión. Y así como nosotros hemos venido aquí a visitarte, Virgencita linda, que nos lleves con bien a nuestros hogares, a nuestros lugares, para que así llevemos siempre esta devoción en nuestro corazón, cada uno de nosotros. Por eso yo te doy gracias, Virgencita linda, porque tú eres la Virgen más bella, más hermosa, más linda de entre todas las mujeres, la que fuiste escogida como madre de ese salvador del mundo, ese hijo amado. A quien lo diste, Madrecita linda, por eso gracias te doy. Gracias. Bien, han escuchado parte de la oración que se da frente a la imagen de la Virgen de Suya, pasó momentos muy emotivos, momentos llenos de fe que se han vivido durante todos estos días y que a través de HSH hemos sido testigos, compañera, a Francia y también a Patricia, sin duda alguna que esto llena de fe al pueblo hondureño y también al pueblo católico. Con las imágenes de mi compañero Jarvin Herrera vamos a regresar con ustedes dentro de minutos, también estaremos haciendo un recorrido en los alrededores de la Basílica Menor porque ya están saliendo las excursiones y las caravanas de feligreses que han llegado desde el interior del país. Con estas imágenes yo regreso a Estudios Principales.